Por aquí, saldremos por el Valle de los Caídos. ¿Qué les pasó? Se cansaron de vivir temiendo a Asgard, así que se escondieron. Dejaron cadáveres para confundir a Odín, por si encontraba cómo llegar a Jotunheim. ¿Dónde se escondieron? Ya lo verás. Yo puedo. Oh, más canicas. Espera, ¿las has visto antes? Estas no, pero encontré unas en Midgard. ¿Dónde? En los murales de tu madre. No, pero eso no es. Hay más afuera. ¿Qué son? Solo mira. Tiazzi. ¿Rover? Oye, cuidado. Vara. Gigantes. ¿Esto era de los gigantes? Estos son los gigantes. Podían elegir. Entrequedarse en Jotunheim. Esperando que Odín encontrara la forma de masacrarlos. O esconderse. Mi padre, mi padre ayudó a que sus almas se convirtieran en esto. Y antes de morir, me las dejó a mí. Dentro de ellas, encontraron paz. Ahora son tu responsabilidad. ¿Estás segura? Bueno. Es lo que vio mi madre. Se supone que debes saber qué hacer con ellas cuando llegue el momento. ¿Y cuándo será eso? No lo sé. Regresemos. Esta es una enorme responsabilidad. Lo es. Y es toda tuya. Oye, ¿estás bien? Sí. Sí, pues solo terminé. Supongo. Ahora que te las di, ya hice mi parte en todo esto. Puedes venir conmigo. ¿Podríamos pelear juntos contra Odín? Si tuviera que pelear a tu lado, no desaparecería de tu maldito mural a mitad de camino. Entiendo. Bueno. No deberíamos separar el grupo. ¿No crees? Sigamos. El pico más alto de los reinos. La única otra vez que estuve en Jotunheim, estuve allí con mi padre. ¿Conoces los dedos del gigante? Ahí esparcimos las... cenizas de mi madre. Oye, solo por un estúpido mural, tu historia no tiene por qué acabar. Lo sé. O sea, tengo planes. Es solo que... Lo de los gigantes se terminó. Entonces, ¿en qué me convierte eso? ¿Una amiga? ¿Eso? ¿Está bien? ¿Eso? 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 ¿Eso?